Por sus más de 10 años brindando esperanza, alojamiento y refugio a mujeres de toda la extensión de nuestra provincia de Jujuy y a sus familias, el premio Palma Carrillo otorga mención honorífica al refugio Un Lugar de Esperanza en la persona de su presidenta, la señora Cecilia Lacerre. Me siento realmente honrada de agradecer en nombre del Grupo Resiliencia la mención honorífica que recibe nuestro refugio Un Lugar de Esperanza en el marco del premio Palma Carrillo. Y que hoy que conmemoramos el Día de los Muertos, que es el día en que nuestros recuerdos se vuelven hacia los seres queridos que marcaron nuestra vida, podamos también reflexionar sobre la vida y el accionar de una jujeña como Palma Rosa Carrillo, legisladora y docente que desde su función luchó por el empoderamiento de las mujeres y que lo realizó rodeada de varones, ya que en esos años, mediados del siglo pasado, era mayoría en la función pública. Y esto me permite sentirme orgullosa de que en nuestro grupo Resiliencia trabajemos codo a codo varones y mujeres en la protección de mujeres y mujeres trans. Sé que nuestra tarea es apenas un granito de arena en la lucha diaria contra la violencia de género, pero qué emoción sentimos al ser partícipes de ella como voluntarios desde hace 10 años, voluntarios asistentes para recibir a las mujeres y a su grupo familiar en nuestra casa, como voluntarios donantes aportando para su manutención y como voluntarios escucha estando atentos al rin-rin de nuestro teléfono las 24 horas, los 365 días del año. Rin-rin que reemplaza al top-top de una puerta, pero que nos permite correr a abrirla con solo decir hola, ¿en qué puedo ayudarte? Agradecer a Verónica Pereira Carrillo la oportunidad que nos brindó en su programa La Vida en Violeta de contar a su audiencia el servicio que brindamos en forma transitoria y gratuita a las personas que sufren violencia de género. Agradecerle también a Verónica el que haya instituido este premio Palma Carrillo que permite una vez más visualizar la tarea de tantas mujeres y de tantas instituciones que trabajan por la salud, la educación, los derechos y el crecimiento de las mujeres. Agradecer a la persona que desde Buenos Aires me propuso para este premio, a las personas anónimas que nos han enviado donaciones y al jurado que nos ha dado esta mención honorífica. Nos sentimos honrados ya que este es nuestro segundo premio como refugio. El primero, denominado INTI-K, lo recibimos en el año 2011, otorgado también por un programa radial, Proposiciones. Hoy este reconocimiento, como el haber sido nombrada en el 2018 a banderada de la Argentina solidaria en mi carácter de cofundadora del refugio, reanima en mí el compromiso y la lucha por las mujeres y renueva la voluntad y responsabilidad de los hombres y mujeres nucleados bajo el nombre de grupos resiliencia que trabajan en pos de un mundo sin violencia. Por último, me dirijo a todas las personas que sufren violencia de género para decirles que no duden en marcar el 155-96-44-44, que siempre habrá un hola para alojarlas y confortarlas. Gracias. Mil, mil gracias, Cecilia.